La gran cantidad de limitaciones que sentimos que tenemos las personas, nosotros creemos que vienen de afuera. Y las limitaciones en realidad están adentro nuestro. Son imposiciones, son programaciones negativas, son maneras llenas de carencia de ver la vida. Sin embargo, y esto lo observo yo en el trabajo que hago, yo creo que todos lo observamos. Todos los días aparece gente que dice, Rodrigo, tal persona me cerró el camino, tal persona me bloqueó, tal persona me difamó, me generó toda clase de problemas, e hizo que mi vida sea infeliz. Tal persona me generó que todo se me cerrara, que yo no fuera más feliz, que no tuviera un minuto de paz. Y siempre en la vida se va a encontrar uno u otra persona que está dentro de su propio proceso de vida, dentro de su propio proceso evolutivo, y quizás no sepa hacer otra cosa más que arrojar golpes. Porque todos estamos en distintos momentos evolutivos, quizás en otra vida, quizás en el pasado nosotros también, lo único que pudimos hacer es dar golpes, por falta de aprendizaje. Entonces no es posible pensar que uno va a pasar la vida y no va a cruzar con personas o con situaciones donde uno no reciba golpes o no reciba maltratos o malas vibras. Eso es una cosa que es muy común en la vida, que parte de vivir son los riesgos de vivir y estar relacionados con otros seres humanos. Pero ¿quién de verdad hace que ese encuentro, ese cruce con otro ser humano, con otra persona, tu novia, tu novio, tu amigo, tu compañero de trabajo, una persona desconocida por la calle, ¿quién agrava todo el daño que quizás el otro te hizo? Porque está en su propio proceso, porque a veces no es nada personal. Tú te cruzas con una persona que es circunstancial en la vida, transitoria, y que de pronto te causa un gran daño y tú no entiendes nada. Dices, pero ¿cómo es posible? Y empiezas a especular y a pensar por qué a mí, por qué esta persona me hizo este daño, si yo le hice bien, me hace mal, si yo lo ayudé, le di dinero, lo protegí, lo aconsejé, y la persona se me dio vuelta, habló de mí, quiso seducir a mi esposa, quiso seducir a mi esposo, nos difamó, nos hizo pelear, la cuestión es que me hundieron la angustia, esta persona. Y yo pregunto, ¿quién se genera todo ese daño? Uno mismo. Cuando no se entiende este punto, la persona dice, no, Rodrigo, fue esa persona. Es que gente jodida y malas vibraciones y situaciones tóxicas va a haber en la vida. Eso es así. Probablemente todos los días estés frente a personas o situaciones que no tienen buena energía. Lo que hace la diferencia es cómo uno actúa frente a eso. Si uno lo que hace es empezar, ¿no? Tal persona me hizo daño, ¿por qué me hizo daño? Yo no me merejo que me haga daño, esa persona tiene que pagar. Y empiezas con toda esa historia mental, ese rollo, como dicen los españoles, mental, donde tú empiezas a repetirte y a decirte todo lo bueno que eres tú, todo lo malo que es el otro y que es injusto y que esa persona debe pagar. O que quizá tenga razón esa persona y que tú eres mala, que tú no vales y que al final la culpable eres tú. Entonces, la mente multiplica por cien un daño que te puede hacer alguien. ¿No es cierto? O sea, sí, yo sé que es difícil de ver esto, ¿no? Porque es más fácil decir, la otra persona me provocó la tristeza. Resulta que sí, la otra persona puede ser que te haya hecho daño, pero tú todos los días pensaste cien veces en tu mente cómo fue la historia de la traición de parte de esa persona hacia ti. Porque es parte de lo que tenemos que trabajar en esta vida, no es una casualidad. Entonces, tantas veces lo repetiste en tu mente que fuiste agravando el daño por cien, por veinte, por doscientos, por mil. Cuando una persona te deja en la vida, y todos lo hemos experimentado, al menos cincuenta veces al día piensas en esa persona, y piensas en lo que te hizo, y despiertas emociones que tienen que ver con la tristeza, el dolor, el enojo, la ira, el castigo, la venganza, la depresión, la tristeza, y miles de combinaciones de emociones tóxicas. Por supuesto, alguien puede ser que te haya hecho daño al decirte no te amo, o te voy a traicionar, me voy con otra persona, no me quedo contigo, te voy a lastimar, ok, supongamos, ¿no? Que pasó así. La persona hizo lo que pudo porque está dentro de su propio proceso, y quizá lo único que puede hacer es golpear, es herir, es lastimar, es engañar. No estoy justificando a la persona que hace esto, ¿eh? Pero si lo pudiéramos entender, no nos pasaría esto de que reproducimos y agravamos el daño 50, 100, 1000 veces. ¿Y para qué está eso ahí? Eso está presente para entender esto que explico yo. Ahora, ¿por qué lo sabe usted, Rodrigo, esto? ¿Por qué lo experimenté? Porque entiendo lo que es pensar en la traición de una persona que tú amas, pensar mil veces en la persona, en dos meses, tres meses, como uno se vuelve loco, como enloquece, pero claro, hoy lo entiendo, ¿por qué me pasó? Porque si no, yo no estaría haciendo este trabajo. Si no, yo no estaría haciendo este trabajo. Ahora, con el tiempo, entendí por qué sucedió lo que sucedió. Las cosas pasan por algo. Uno en el momento no lo comprende. Con el tiempo uno empieza a entender. Si alguien no te ama, es mejor que no esté en tu vida. Si tú no amas a alguien, es mejor que quizá tú no estés de la manera que la otra persona espera que tú estés en tu vida. Simplemente que suelte, sigas tu camino. Creemos que el daño se origina afuera y el daño se origina dentro nuestro. Nosotros lo profundizamos, lo agravamos, lo multiplicamos por mil. Y a veces hacemos de una pequeña tontería un tsunami, un huracán, una catástrofe de proporciones mundiales. Y simplemente, ¿qué pasó? Y alguien te agredió en tu trabajo. Hubo un malentendido y te dijo las peores cosas y le habló al jefe mal de ti y le pidió que te echen. Entonces esa persona se transforma en alguien que es el enemigo, es el diablo. Hay que destruirlo. Y nos repetimos todo lo injusto que es la vida y empezamos con todas esas historias y se nos escapa la vida en todo eso. Porque si uno se enreda en todo esto, todos los días está peleando con alguien. Y la vida es un suspiro. En los tiempos del universo, una vida de 70, 80, 90 años, 100 años, 120 años que no vamos a llegar a ninguno de nosotros. Así que gracias a Dios no vamos a llegar porque en mucho tiempo, con este cuerpo humano, es un suspiro. Entonces no vale la pena vivir mal. No vale para nada la pena vivir mal. Gracias. 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 Gracias.